¡Aplausos! 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 Decima Rennes, número 32, alcanzando el lado izquierdo, ahí, levanta afuera, a verbo de Recon, un estilo de 2016, de León Esquerra Laca. Primera oportunidad. Segunda oportunidad. El 96, buscando el lado derecho, ahí, con el siguiente edad, van a hacer la 40, muy cerca del primer 10. ¡Duro, Luro, Luro, equipo Luro! ¡Duro, Luro, Luro, equipo Luro! ¡Vamos! 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 No es buena, es desviada, el marcador queda 6 para Sina Robbins, 0 para Liones. Regresarán, regresarán, regresarán. Número 6 en dos controles, para atrás, busca Sina Robbins, 0 para Sina Robbins, 0 para Sina Robbins, 0 para Sina Robbins. Número 6 en dos controles, para atrás, busca Sina Robbins. Número 6 en dos controles, para atrás, busca Sina Robbins. La primera oportunidad en el Acuerdo de Teatro para hacer la primera oportunidad de un grupo de tres en completo. La primera oportunidad en el Acuerdo de Teatro para hacer la primera oportunidad de un grupo de tres en completo. La primera oportunidad en el Acuerdo de Teatro para hacer la primera oportunidad de un grupo de tres en completo. La primera oportunidad en el Acuerdo de Teatro para hacer la primera oportunidad de un grupo de tres en completo. La primera oportunidad en el Acuerdo de Teatro para hacer la primera oportunidad de un grupo de tres en completo. ¡Y vamos jugaremos! ¡Duro, duro, duro equipo! ¡Duro, duro, duro equipo! ¡Duro, duro, duro equipo! ¡Y más duro! decisivo para tomar la ventaja el equipo de Cuernavaca pero la patada también es desviada el marcador queda 6 puntos para Leones 6 para Cimarrones ¡¡¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, el hijo no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, ¡Es duro! ¡Es durísimo! ¡No es duro! ¡Es durísimo! ¡Bajaló! 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 ¡Y no pasó! ¡Y pasará! Porque le oyes no los dejará y esa bola, bola, bola queremos esta bola ¡Bola, bola queremos bola, bola, bola queremos bola, bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bajaló! ¡Bajaló! Leones, 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 Leones. Leones, Leones, Leones. Leones, 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 Leones. Leones, 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 Leones. Leones, Leones, Leones. Leones, Leones, Leones. Leones, 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 Leones. Leones, Leones, Leones. Leones, Leones, Leones. Leones, 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 Leones. ¡Duro, duro! Esta es la segunda oportunidad y nuevamente intentan ver el centro. Consigue los seis puntos el equipo de Cimarronis. Empatan el partido y ahora vienen ellos a intentar buscar la ventaja en el marcador. ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo! La empatada no es buena. El marcador permanece empatado. 12 puntos por bando. ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Tápalo, 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 tápalo, tápalo! ¡Vamos Leones! ¡Duro Leones! ¡Vamos Leones! ¡Vamos Leones! ¡Duro duro! ¡Bien! ¡Ayuda Lola! Gracias. 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 ¡Defensiva! ¡Que le quiten el balón al corredor al corredor! que le quiten el balón, que le quiten el balón al corredor, al corredor. ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa equipo, no pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! Leones, leones! ¡Vamos! Porque leones no los dejarán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, 22! ¿Qué pasó? ¡Pasarán! ¡Porque leones no los dejarán! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Yo sí le voy, le voy a Leone! ¡Yo sí le voy, le voy a Leone! ¡Gracias y le voy, le voy a Leones! ¡Gracias y le voy, 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 leones! ¡Gracias y le voy! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!